Los ecosistemas. Esta ardilla no vive en un río, ni tampoco en una ciudad, sino que habita un bosque. Se desplaza por tierra y también por las ramas de los árboles. Encuentra alimento en las plantas que crecen y se relaciona con otros seres vivos que también viven en el mismo lugar. Es su ecosistema. Un ecosistema lo forman el conjunto de los seres vivos de un lugar, el medio físico que habitan y las relaciones que establecen entre ellos.